¿Alguien trabajó ni mandó fiestas infantiles? Sí. Sí, una. ¿Y seguís? No. No. ¿Estás bien? ¿Tocé un tema sensible o algo? Maestra de primer maestro, casi lo mismo, pero sin ponete, digamos. No, no quiero... Depende. Depende. Estás bárbara vos, ¿cierto que es? Los maestros somos todos felices. Ella salta a otro diario, ¿viste? A todos los sindicalistas, ¿qué van? A parte, los maestros somos todos felices, ¿eh? Un c***o medio arrojado. Hasta hago el show así, ¿viste? Vos sos... Otra. La que no está afiliada del sindicato, mirá. Aprovecho la luz oscurita. Después, con la luz prendida, dice, ah, ¿a quién hay que votar? Pero ahora... Bueno, muchos docentes. La docente allá, ¿de qué? Lengua y literatura secundaria. Hasta los cincuenta años somos felices, después no. Fatalista con todo, ¿no? Muy c***o. ¿Y a qué edad tenés? Treinta y seis. Uf, estás a catorce. Estás a catorce. Aprovechá ahora, ¿eh? Aprovechá ahora porque... también. Gracias.